¿Ya viste lo que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires? El Metrobús transformó el transporte público y mejoró la circulación en la capital. Los ciudadanos podemos viajar mejor sin depender del auto. Ganamos tiempo y seguridad. Te presento mi proyecto de ley de ampliación del Metrobús al país. Ayúdame a lograr que el Metrobús extienda a las principales ciudades. Para que viajes mejor, para que todos viajemos mejor. ¿Estás a favor o en contra? Estoy para escucharte.